Mejores asilos del país porque fue construido exprofeso para darle albergue a personas que como Don Delfino pues tienen esta necesidad y en este caso este profundo deseo. Don Delfino pues mire ya está usted aquí cerquita del asilo, ¿cómo se siente? Me siento bien porque estoy cerquita del asilo y esos son mis deseos de llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque vivo solo. Estoy solo y pues no tengo personita con quien me ayude. Quiero estar acá. Don Delfino, ¿dónde vive usted y a qué se dedica? Yo vivo en la calle 2 de Abril entre Roberto y Mancilla y me dedico a mis boliadas. Dar en todo tu papel. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 25 años. Ando trabajando con mi cajoncito de boliadas. ¿Cuándo nació usted? Pues mire ahorita sobre de la fecha pues cuando nací pues no me acuerdo, pero tengo mi acta y puedo enseñarle mi acta para que se informe más o menos cuándo nací. Muy bien, don Delfino. Oye, don Delfino, usted antes de vivir en Tuxtepec me cuenta que vivió muchos años en el puerto de Veracruz. Pues platíquenme de eso. Bueno, yo allá trabajé. Anduve trabajando de joven. Anduve de colador, de ayudante de albañil. Anduve trabajando en el muelle. Y ya de ahí me vine para acá porque pues gracias a Dios todavía me vivía mi papá. Ya falleció. Ya quedé solo. Ahora pues yo busco un... Un vivir bueno para mí. ¿Dónde vive? Yo vivo entre Roberto y Mancilla. En la calle 2 de Abril. Y con quién vive? ¿Cómo es que vive usted ahí? Pues ahí vivo mal. Vivo mal porque todo se me llueve. Y pues no tengo otro recurso más más que aguantarme ahí. ¿Paga usted renta? Pues no, no pago renta. Me dieron para vivir, pero... Pues ahí la cosa está muy dura, muy fría. Y pues ya no quiero vivir ahí. Por eso busco este lugar. Don Delfino Delgado. ¿Usted es autosuficiente? ¿Usted necesita de alguien todavía, por ejemplo, para que lo bañen? Para que haga sus necesidades? ¿O usted es una persona todavía a sus casi 80 años independiente? Bueno, hasta ahorita en realidad yo me siento competente. Y todavía, pues, yo puedo hacer por mí mismo todavía. Si busco este lugar, lo busco porque, pues, yo vivo solo y, pues, no tengo ahí con quién platicar. Salgo a caminar y todo eso, pero no es igual. Así que, pues, por eso es que busco este lugar. Y hay personitas que me ayudan y me apoyan y me doy las gracias. Hablando de los apoyos, don Delfino, mire, de verdad es un momento muy importante porque don Delfino no sabía en dónde estaba ubicado el asilo. Yo conozco a don Delfino porque somos vecinos en la colonia Santa Fe. Y una vecina me dice, hay un señor, el Güero, que tiene mucho tiempo dando bola a los calzados. Y que me contó que su deseo es llegar al asilo. Ojalá y se le pueda ayudar para cumplir su deseo. Y, pues, por eso es que estamos aquí. Y yo le preguntaba a don Delfino si sabía en dónde estaba el asilo. Y me dijo que no. Y entonces le dije, pues, vamos a conocerlo, don Delfino, para que vaya usted mentalizándose. Y si todo sale bien, dentro de muy poco, usted esté aquí. Mucha gente va a preguntarse al momento de estar viendo esto, don Delfino. ¿Y su familia? ¿Tiene usted familia? No, ya no tengo. Ya no tiene familia, don Delfino. Oiga, ¿estuvo usted casado, hijos, algo? Nada de eso. Siempre viví solo. Y vivo solo. Donde Delfino hay mucha gente que, como usted, está viviendo sola. ¿Cómo se sobrevive en la soledad? ¿Cómo se le hace para sobrevivir a la soledad? No se acostumbra uno a vivir solo. Porque, pues, ya si no tiene uno ningún apoyo ya de familia o de nada, pues, no es que vivir solo. Aunque sea o no, pero, pues, ¿qué se le puede hacer? No hay que aguantar la soledad. Pero esperemos en Dios que pronto esté yo aquí en este lugar. ¿Cómo se encuentra su estado de salud, don Delfino? ¿Cómo anda usted de sus órganos? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo me siento bien. Me siento bien porque... Sí, me he sentido bien. O sea que nunca me he enfermado de enfermedad grave. Más que lo único que me pegó en mi tiempo fue la chincuncuña. Pero de allá, todo camina bien. Donde Delfino, cuando está usted enfermo, una gripa o la chincuncuña, un malestar del estómago, ¿a dónde acude? ¿Cómo le hace usted para curarse, para sanar? Bueno, pues, teníamos este seguro popular, pero como ya desapareció, pues, yo tengo que buscar un medio, pues, para poderlo hacer, ya sea por medio de pastilla o de té. Y ahí me voy controlando. Porque no me queda otro más que así controlar mis enfermedades. Veo que no usa usted lentes. No sé si porque no tiene usted para los lentes o porque su vista no lo necesita. En realidad, pues, no, nunca me he puesto lentes, nunca he usado bastón. Mi papá, a pesar de que estuvo grande de edad, nunca usó lentes y nunca usó bastón. Entonces, yo, pues, voy siguiendo esos mismos pasos, de no cortar los lentes ni bastón. Pero sí, a lo mejor sí los puedo necesitar. Porque a veces mi vista se me borra también y a veces caigo, pero ahí me la llevo. Don Delfino, ¿a qué edad falleció su papá? Ahorita que veníamos platicando en el auto, me decía que ya fue un hombre de mucha edad. Él murió de 100 años. Tiene aproximado un año que él falleció. Y yo, pues, aquí estoy también aguantando mi chikungunya. Porque aún todavía no se me quita todavía. ¿Qué le duele? Ahorita, pues, me duele el cuello. Me duele el cuello, pero... Hace rato que me estaba hablando allá, que no podía yo voltear, me decía aquí, así. Yo veo que le di toda la vuelta. Así. Pero sí. Espero que pronto se me quite también. Paciencia quiere la vida. Todo tiene solución. Oye, eso de todo tiene solución. Ya me lo dijo como tres veces. ¿Quién, eso, esa frase, quién se la dijo a usted? Esa frase, varias personitas, porque también me la dicen, que todo tiene solución. A mí me han hablado de Dios. Y digo, todo tiene solución. Nomás que tenemos que ver para arriba. Y pedirle a él, para que él nos siga apoyando y nos siga ayudando. Esa es la solución que deberemos tener. Don Delfino, pues, mire, ya estamos aquí afuera del asilo. Es el deseo de este hombre poder ingresar al asilo, a sus casi 80 años de edad, donde Delfino trabaja, él da bola. Él sale con su cajón a caminar por las calles de Tuxtepec, pero dice, estoy solo. Ya no quiero estar más solo ya a esta edad. Y ya que está hablando de Dios, pues, imagínese que está usted solo, está orando, está hablando con Dios. Y de pronto le dice, mira, Dios mío, pues, ya estoy afuera del asilo. A este lugar en el que tú sabes que mi corazón desea estar, hagan una oración con nosotros en voz alta. Yo le voy a pedir que nos regale esa intimidad, porque estoy en la confianza de que la gente que va a ver esto, va a entender lo que usted está diciendo. Porque es un deseo genuino, es un deseo válido. Usted no está pidiendo nada que no se merezca. Y yo sé que con un poco de trabajo de todo se va a lograr. Regálenos una oración para contribuir a que su deseo se haga realidad, don Delfino. Y ahora lo que puedo decir, que es de Dios mío, perdón de todo lo que he hecho. Ni poco si llorar, pero algo tenemos que entender y tenemos que hacerlo. Pronto estaré también dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí y por la vida que he vivido. Una vida bonita, bien bonita. Pues mire, ahí está la emoción, muchas, muchas emociones encontradas. Yo sé que usted está siendo empático. Pues mire, vamos a acercarnos a Delfino para que conozca usted más de cerquita aquí el asilo. Bueno, este hombre desea ingresar a este lugar. No sabemos cuáles son los requisitos. No hemos hablado con las autoridades. Lo que le sugerí fue que viniera primero y lo conociera. Para que cuando se lo imagine, ahora ya tenga en su mente una idea clara. Porque antes pues nada más era el asilo. Hoy ya sabe dónde queda, ya sabe dónde está. Le hemos enseñado a usted anteriormente las condiciones en las que vive don Delfino. Bueno, y agradecemos infinitamente todos aquellos que se sumen con sus pensamientos, con sus oraciones para que pueda hacerse realidad. Pues vámonos a otro lado a seguir platicando, ¿no, don Delfino? Bueno, muy bonito, me gusta su plática. Muchas gracias.